... Sibila, hija del viento, es una de las novedades que Sergio R. Alarte... ...se presenta en esta edición de la Feria del Libro de Valencia... ...y tenemos la suerte de tener a Sergio con nosotros para que nos presente... ...esta novela, esta novela breve en concreto, que está editada por Kelonia. Sergio, bienvenido. Muchas gracias. Novela breve. En esta brevedad, ¿qué cuentas? Bueno, Sibila es una novela breve, como tú muy bien has dicho... ...pero que para mí, dentro de sus páginas, encierra muchas historias... ...como toda buena historia de fantasía o de aventuras... ...Sibila marca un personaje que no es nada típico, porque es una mujer... ...y además es una voladora. Una voladora que, bueno, algunas reseñas que ya han salido han dicho... ...la portada parece un ángel y después resulta que no es un ángel, es una arpía... ...no, tampoco es una arpía, porque si fuese una arpía, al girarse la chica... ...pues nos llevaríamos un susto, y no, no es así, ella es hermosa... ...no, no la asusto, para nada, y bueno, es una raza de voladores... ...donde sí tienen alas, pero también tienen garras, no son ángeles... ...son criaturas fantásticas, pero tampoco son arpías... ...entonces, es una sociedad que vive en unas cumbres al norte del mundo de Aru... ...donde han permanecido constantemente alejados de los vientos de renovación... ...del resto del mundo. ...entonces, es una sociedad bárbara, primitiva, donde los hombres son los guerreros... ...y las mujeres se dedican a la recolección y a cuidar la casa, ¿vale? ¿Qué sucede? Que Sibila es diferente, Sibila nace para ser una guerrera... ...entonces, ya en la primera escena nos la encontramos con la de la guisa... ...que sale aquí en la portada, sin un hada, bastante torturada, bastante maltrecha... ...y bueno, y asistimos a una banda de buitres dándose un festín con sus despojos... ...entonces, a partir de ahí, hay un flashback y empezamos a conocer toda la historia... ...que ha llevado a Sibila hasta ahí... ...y después conoceremos lo que sucede a partir de ahí. Estábamos hablando anteriormente, antes de hacer la entrevista... ...la novela breve parece que está volviendo a renacer después de muchos años de ostracismo. ¿Te has encontrado a gusto redactando, escribiendo esta novela con este formato? Sí, me he encontrado muy a gusto porque yo creo que la novela breve te permite centrarte más... ...en algún aspecto de lo que igual en otra novela se diluiría un poquito más... ...pues en este caso en Sibila, en este personaje y en la cultura y en el folclore... ...en la forma de ser de los voladores, de esa cultura que no habías gozado todavía en el universo fantástico. Entonces, yo creo que la novela breve da un espacio para llegar más directo... ...permite un formato además que se acopla al bolsillo, un precio económico adecuado a estos tiempos de crisis... ...y bueno, yo creo que sí es un formato muy válido para estos tiempos en especial. Y en concreto esta novela que tiene una temática fantástica, ¿crees que la literatura fantástica... ...está viviendo un buen momento escrita en lengua castellana? Sí, yo creo que sí es. Tenemos a Martin, el más claro ejemplo, con Canción de Hielo y Fuego... ...o la serie que se llama Juego de Tronos. Tenemos también a Rodfuss con El nombre del viento... ...El temor de un hombre sabio. Yo creo que tenemos un momento, si no unos años de oro... ...un momento dulce de la literatura fantástica. También con las películas de El Señor de los Anillos... ...que se hicieron no hace muchos años y que todavía jodean. Yo creo que es un género que sí que está bastante en boga. Y además en tu caso, que no es tu primera obra, no es tu primera novela. No, no, para nada. De hecho, mi primera novela sí que también fue fantasía épica... ...y fue un volumen mucho más grueso. En una novela Río, con diferentes personajes, diferentes tramas... ...del estilo, creo que puede ser, por ejemplo, Canción de Hielo y Fuego. Y bueno, en esa novela... ...digamos que se componía quizás de muchas novelas breves, como esta. Lo que pasa es que, claro, bueno... ...es un formato que es para leer ya en casa, porque tú no puedes ir al metro con un libro de 600 páginas... ...puedes, pero no es recomendable para tu espalda, ni para el bolso, ni para el propio libro, ¿no? ...que puedes sufrir mucho. Y sufre tanto la espalda como el libro. Pues nos quedamos con esta recomendación... ...con Sibila, Hija del Viento, de Sergio R. Alarte. Una novela breve, temática fantástica... ...que estamos seguros que ahora disfrutará todos los amantes del género. Sergio R. Alarte, muchas gracias... ...por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a vosotros y espero que os animéis a leer... ...Celonia en mi ficción. Muchas gracias. Gracias.